Yo voy a tratar de ser esto como mega, ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana Hasta Cuba, de Cuba hasta Miami Miami hasta Washington High Pa' todos los callejeroes, yeah! Toes and fuel to move We ain't about making the hits It's about making it close Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero confiar Yo quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Yo quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo la quiero, yo la quiero jugar Ella es masoquista Ella, ella le gusta Él es muy duro De la República Donde vienen los tigres Ya tú sabes, no pares Dale, si sigue, sigue Llámela mamá Juana Pa' que te lo de con ganas La que está cura de marico Vistra es la prima hermana No sé si estoy muriendo No sé si estoy soñando Pero con esa nalga Necesito un baño De agua fría Dale mamá, mamilla Fuego, pibu, omega Ya tú sabes, me estás muy duro Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero tocar Dale, 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 cantora Yo quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Dale, 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 cantora Yo quiero, yo quiero gozar Yo la quiero gozar Dale, dale, cantora Yo quiero, yo, yo la quiero jugar Dale, dale, cantora Que te aclaro, que te quiero creer, yo contigo lo quiero hacer, ya la hora que tú quieras, cuando tú quieras. De verdad no me quedé, que tú vuelvas otra vez, pero no, te encontré, tal más que te encontré. Tengo hambre de ti, tengo ganas de ti, deteníte conmigo en mi cama, así, en mi habitación, depresión, soñando con verte en mi corazón, cantando canciones de amor para ti, el tiempo se acaba, ponte pa' mí, que tengo hambre de ti. Yo quiero, yo la quiero tocar, yo la quiero gozar, yo quiero, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Ella meRA de duro Ay amo de ti, yo tengo hambre de ti Ay amo se muere por ti, amo se muere por ti No puedo guardarte de mi mente, solo yo pensando en tenerte. No puedo guardarte de mi mente, solo yo pensando en tenerte. No me caso de buscarte, dime dónde encontrarte, para yo poder hablarte. Déjame improvisarte, lo que yo siento por ti. Sin ti me puedo morir, pero no puedo dormir. Yo quiero, yo la quiero tocar. Yo quiero, yo la quiero besar. Yo quiero, yo quiero gozar. Yo quiero, yo quiero jugar. Yo quiero jugar Dale, dale, muevela Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale, duro Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale, duro